Israel Gutiérrez se convirtió este martes en el primer atleta salvadoreño en ganar una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. La presea vino por la disciplina de tiro deportivo en la modalidad de rifle 50 metros, tres posiciones. Más que la impresión, en los últimos tres disparos ya fue un poco de felicidad por el hecho de que sabía que había una medalla. Ya estaba entre los tres, entonces el hecho de saber que ya sos medallista en tu país es una gran satisfacción y me quitó mucho peso encima. Gutiérrez venció al cubano Alexander Molero, que se quedó con la plata, y en bronce quedó el venezolano Julio Lemna. 448 fue la puntuación de Gutiérrez, mientras que Cuba y Venezuela cerraron con puntajes de 443 y 432. Con esto, El Salvador suma su cuarta medalla en los Juegos, tras las dos de Remo y una de Judo, que se consiguieron el lunes y el martes. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán. ¡Gracias! ¡Gracias!